La madrugada del 26 de septiembre del 2014 se registró uno de los casos de desaparición forzada masiva más grandes en la historia del país. Fue la conclusión de un conflicto que se remonta al año 2011 y que incluyó enfrentamientos entre las Policías Federal y Estatal de Guerrero, con estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y Cidro Burgos. El secuestro de autobuses y el robo de combustible fueron el argumento para que se ordenara la detención de los normalistas, presuntamente vinculados con la Organización Criminal Guerreros Unidos. 43 de ellos desaparecieron esa noche. Después de ser acusados de ordenar a la Policía Municipal el ataque, José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda, se dieron a la fuga. En un operativo organizado por el CISEN y la Policía Federal, fueron detenidos en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México. La presión social puso en entredicho la verdad histórica, como se llamó a las conclusiones del caso presentadas por la PGR, que aseguró que los normalistas fueron ejecutados y calcinados en el basurero municipal de Cocula a manos de sicarios de los Guerreros Unidos. Familiares forzaron un acuerdo con el gobierno mexicano para permitir la participación en la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez solicitó el apoyo de un grupo interdisciplinario de expertos independientes. Es así como se abrió una nueva línea de investigación, que fue aceptada por los familiares, pero cuestionada por las autoridades. Los padres de las víctimas, organizaciones civiles y diversos grupos universitarios se unieron para exigir resultados. Hubo dos megamarchas que se realizaron en la Ciudad de México. La violencia se hizo presente. Decenas de comercios fueron afectados en la capital y también hubo bloqueos en varias carreteras del país. La instrucción del presidente de la República es que la investigación permanecerá abierta hasta que se esclarezcan los hechos. Para Capital Media, Nashla Illanes.